Bienvenidos a Enlace Universitario, el programa que te conecta con el mundo. Hoy vamos a hablar de arquitectura contemporánea. Me encuentro en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, en la urbanización El Cortijo. Y esta casa que está detrás fue diseñada por el arquitecto Hugo Núñez, docente de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Con él vamos a conversar para que nos cuente los detalles sobre el diseño. Ya estamos en el interior de la casa, estamos con el arquitecto Núñez. ¿Cómo está arquitecto? Bienvenido al programa. Muchas gracias y gracias por la invitación a esta pequeña entrevista para hablar un poco de arquitectura y del trabajo que hacemos nosotros en esta profesión. Muy bien, hemos dado una primera vista desde afuera, nos parece espectacular. Y en el interior es prudente hacer un recorrido, así que, por favor arquitecto, vamos mientras conversamos. Vamos a ver un día. ¿Cuáles son las principales características de esta casa? Bueno, el primer punto que tuvo este proyecto fue el hecho de que el programa era bastante amplio. Los clientes necesitaban seis dormitorios, todos con baño, una piscina, que es el aislamiento que estamos acá ahorita. Y lo que nosotros buscamos en todo momento era lograr esas áreas. El punto de partida se dio a partir también de las condiciones de la urbanización. Esta urbanización solicita retiros perimetrales de un metro, lo que condiciona que muchas veces las casas estén separadas solamente dos metros una de la otra. Entonces, a partir de ahí, se buscó, en primer lugar, la orientación hacia el norte, que se acostaba allá, y orientar todos los dormitorios hacia ahí, y las circulaciones hacia el sur. Entonces, al tener las circulaciones hacia el sur, no necesitábamos aberturas. Y cuando veamos el volumen de la casa, solamente tenemos elementos que nos permitan filtrar la luz. Lo que tenemos acá atrás mío es una persiana de concreto, que justamente lo que logra es, en primer lugar, jerarquizar el acceso, que es el acceso desde la calle, y poder pasar directamente hacia la piscina, si es que hay una reunión sin interferir con las funciones básicas de vivir. Y esta persiana en concreto es muy interesante, porque como tiene una orientación suroeste, en las tardes nos arroja unas sombras, y es como generar toda una línea de sombras, y es muy interesante. Cuestión que se repite también en la abertura que tenemos en la parte superior, que a mediodía sirve como el elemento que calienta la vivienda, porque es la parte sur de esta. ¿Qué consideraciones urbanas se han tomado en cuenta para la construcción de esta casa? Bueno, para el proyecto, básicamente, lo que uno, en esta urbanización específicamente, hay que respetar la normativa, el reglamento de propiedad horizontal y el reglamento de la urbanización. Entonces, ahí los retiros, es el elemento muy importante, la altura de edificación, ninguna de las casas pasa de dos niveles. Es decir, las aberturas y la integración con los terrenos laterales. Entonces, eso es lo que había que tomar en cuenta, fuera de lo que es el reglamento nacional de construcciones, que es otro nivel, y los parámetros urbanísticos. Todo esto es lo que condiciona el diseño final de la vivienda. Pero todo esto es lo que tenemos nosotros, los arquitectos, que tamizar o hacer malabarismos con la arquitectura. O sea, la arquitectura, por todos estos temas normativos, muchas veces, se condiciona mucho. Entonces, ahí es donde viene la creatividad y el manejo de cada uno de nosotros, para lograr, o sea, una arquitectura de calidad, espacios adecuados, respetando todas las normas que nos exigen. Bien, ya estamos en el segundo nivel de esta construcción. Y arquitectos, ¿qué aportes arquitectónicos podemos destacar que sean diferentes a los convencionales en todo que se ha diseñado? Bueno, esta vivienda tiene unas características un poco diferentes a las viviendas que se ven usualmente en la ciudad. Nosotros cuando diseñamos tratamos siempre de crear algo nuevo, pero eso que uno diseña responde a algo. Entonces, uno de los puntos de partida en esta vivienda ha sido el hecho de que teníamos los visuales de la casa hacia el norte y las condiciones siempre de iluminación deben ser hacia el norte. Entonces, hacia ahí es donde hemos ubicado los dormitorios. Todos los dormitorios tienen sus visuales y su orientación hacia el norte y la circulación la hemos puesto en este lado donde estamos para este sector que es el sur. Y el sur, donde estamos ahorita, genera esta galería por la que hemos venido caminando que es la que ilumina y da temperatura a la vivienda. Entonces, el espacio que tenemos acá adelante, que es el estar junto con la doble altura de la sala, recoge la temperatura que almacena esta farola, esta gran farola. Ahora, yo estoy parado acá de la farola y de repente la gente que está mirando la entrevista piensa que en verdad es terrible, pero no. Justamente hay un tema importante. ¿Cuándo temperatura adecuada? Exacto. O sea, estamos bajo todo el sol, a pesar que estamos en Arequipa, y la verdad no es muy fuerte. ¿Por qué? Por el hecho de que acá nosotros pusimos vidrio. Hay un tema, y esto también puede ser como una cuestión de consejo, ¿no? Se usa policarbonato mucho por un tema de costo. El policarbonato genera condiciones ambientales difíciles, se concentra mucho calor en los ambientes donde se pone. Pero acá, no. Y nos ha permitido tener toda esta gran, para mí yo le llamo la barra de luz que se genera en el segundo piso, como en el primer piso. Y el hecho de estar orientados al sur, no tenemos incidencia solar nunca en las paredes. Siempre viene entre la una y las dos de la una, once y media y dos de la tarde, dependiendo del momento del año, la incidencia del sol acá. Bien, seguimos en el segundo nivel, subiendo las escaleras. Arquitecto, ¿cuáles han sido los sistemas constructivos que se utilizaron para este diseño? Bueno, el sistema constructivo para esta vivienda es un sistema constructivo de albañilería armada clásica. No tiene, no tiene, a veces hacemos proyectos donde fusionamos estructuras metálicas, utilizamos sistemas constructivos, digamos, como losas en vigacero, losas colaborantes. En este caso, el sistema constructivo es un sistema normal, albañilería armada, con losas aligeradas, estándar. Y, bueno, solamente las estructuras metálicas en lo que son las farolas y en las gradas, porque en nuestros proyectos siempre nosotros ponemos las gradas con estructuras metálicas, porque consideramos que las gradas de concreto generan espacios completamente aplastantes debajo. Entonces, las gradas, cuando son metálicas, permiten transparencia y permiten filtrar la luz y nunca es un elemento pesado en el espacio que se maneja, ¿no? Y, bueno, esto, como ven, se genera acá una doble altura, una lámpara que cubre el tema y abajo está la sala, ¿no? O sea, la comedor, los ambientes. Y a la derecha el staff. Esta vivienda aún no está habitada, tiene un mobiliario, tiene muebles provisionales, que, bueno, no ayudan mucho ahorita las tomas, pero ahorita la idea es ver la arquitectura y los planos que hemos venido a diseñar. Estamos acá con una hermosa vista de arquitecto y es importante destacarla, como también es importante conocer si la valoración de la vivienda está de acorde al diseño propuesto. Y si es así, ¿por qué? Bueno, el tema del valor en sí de la casa es interesante este tema y es interesante comunicarlo, ¿no? Porque, digamos, si tenemos acá 300 metros de construcción, 300 metros de construcción cuesta lo mismo en esta casa, que tiene un trabajo de arquitectura muy interesante, que simplemente en cuatro paredes, sin ningún tipo de arquitectura. Entonces, es interesante que entienda el público que mira esto, porque pagar un arquitecto es pagar ese plusvalor que puede tener el material que metes en una construcción. Porque el fierro, el cemento, el agregado, los vidrios, cuestan lo mismo para una buena arquitectura como para una mala arquitectura, o para ninguna arquitectura, si cabe el término, ¿no? Porque la autoconstrucción, como un ejemplo, ahorra un tema en mano de obra, pero cuando uno contrata a un maestro, el maestro te cobra lo mismo, hacerte tu casa aquí en el Cortijo, o hacerte tu casa en Tiavalla, o en Zamaco, o en cualquier sitio, o sea, la moneda es la misma. Entonces, el valor de la vivienda siempre se da en función a la calidad que ésta muestra. Y la calidad que ésta muestra está básicamente en su arquitectura, ¿no? Eso es importante. Un poco para hablar, estamos acá en este balconcito de uno de los dormitorios, y lo que hablamos antes, ¿no? Todos los dormitorios se orientaron viendo justamente al paisaje, y las circulaciones se han dado hacia el sur. Entonces, de repente ahora la gente puede entender un poco qué es lo que sucede, ¿no? En la vivienda, porque a mí no me interesa estar a dos metros de la otra casa. Y ese es el aporte de la propuesta del diseño. Exactamente. Digamos, el arquitecto evalúa todas estas variables, las tamiza y arroja un resultado. Lo cual no ocurriría si es que se lleva a cabo la autoconstrucción. Claro. Probablemente que no tome en cuenta esto que usted está mencionando. Exactamente. Y también cuando uno se pone a pensar el costo de un proyecto, bueno, tiene un costo, pero la verdad está muy subvaluado, por lo menos aquí en la ciudad de Arequipa. Entonces, muchas veces el cliente dice, ah, ¿para qué le voy a pagar a un arquitecto? Pero la verdad, si no paga un arquitecto su dinero, muchas veces se pierde. Y después tiene que volver a hacer. Entonces, es muy importante, es muy importante que la gente entienda y valore el trabajo de un arquitecto. Es muy importante porque, según un arquitecto, el resultado nunca va a ser correcto. Desde muchos puntos de vista. Y aunque parezca mentira, hay muchos clientes que sí se creen arquitectos. Es cierto. Podemos ver los tres niveles que tiene la casa a partir del sota. Pues, usualmente, el concepto del sota es un espacio que está completamente cubierto. Pero eso se puede corregir con este, que no es un concepto que está poniendo en el sistema de arquitectura hace muchísimos años. Y es como repito un parque de niveles. Entonces, si nosotros estamos acá afuera, regresamos al estudio y vamos hacia arriba, vamos a ver que la casa tiene tres niveles. Pero a partir de este que está a 2,50 por debajo del nivel de niveles. Y nos da un ambiente interesante porque tenemos un patio a pesar que estamos en un sota. Eso es muy agradable. Y bueno, sí le gustó mucho al propietario la solución que vimos porque ya no había más espacio para poner su estudio. El programa era bastante amplio. Ahora estamos en la parte posterior de la casa. Y, arquitecto Núñez, quiero terminar con esta pregunta. ¿Cree que la propuesta de la vivienda está acorde al entorno urbano en la que se encuentra? La propuesta que se hizo para esta vivienda definitivamente toma en cuenta, en primer lugar, la normativa de la urbanización. La urbanización tiene un reglamento y para poder hacer cualquier proyecto se respeta el reglamento de la urbanización. Por otro lado, las condiciones de la urbanización, que es ese parque atrás tan grande y un parque adelante, la ubicación del terreno en relación a su orientación, se han tomado en cuenta. Y la propuesta que nosotros hemos hecho definitivamente se adecua y responde al entorno, llamémoslo urbano, ¿no? Porque es urbano porque tiene viviendas, pero a su vez es bastante natural por el parque que tiene delante y atrás. Entonces, esta propuesta sí, sí responde al entorno y se ha pensado muy bien y responde también al mejor aprovechamiento de orientación y de visuales, porque también es muy importante el tema de visuales. Entonces, la edificación que vemos en el lugar es coherente y se integra muy bien al entorno, tanto de las viviendas que hay ahí, como de la naturaleza que lo rodea. Bueno, luego de hacer un recorrido por la casa, nos ha quedado claro de que es un aporte a la arquitectura y qué bueno que esté en Arequipa. Bueno, arquitecto Núñez, definitivamente en los años que vengan esto se va a seguir desarrollando y el conocimiento incluso que es innovador va a seguir también haciendo que todo esto cambie. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación que me hicieron. Espero que este trabajo que hemos realizado en verdad le sirva a todo el mundo para entender lo que es la expresión que logramos o tratamos de lograr los arquitectos cada vez que ejecutamos uno de nuestros proyectos. Y bueno, nada más volver a agradecer esta opción de poder llegar a todo el mundo, a todas las personas que miran este programa, mostrar la arquitectura de Arequipa porque usualmente la única arquitectura que se puede ver en programas es limeña. Y me parece muy bien la iniciativa y así como a mí poder invitar a otros arquitectos y que muestren trabajos muy buenos que se realizan en la ciudad. Gracias. Muy bien, gracias a usted, arquitecto Hugo Núñez. Señores, esto fue Enlace Universitario, el programa que conecta con el mundo. Un último dato. Según un estudio realizado por el INI en el año 2013, Lima y Arequipa tienen el mayor número de viviendas con paredes de ladrillo, de un total de 4.140.120 viviendas cuyas paredes son predominantemente de ladrillo con cemento, el departamento de Lima concretó el mayor número de viviendas que cumplen con esta especificación, con 47,9%, que da un total de 1.984.316, seguido de Arequipa con el 7,1% que da a 292.092. En cambio, los departamentos con el menor número de viviendas que tienen este material en sus paredes son Apurímac y Huancabelica con 0,3% cada uno.